Isla de Pinozarete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba, que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola, su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Con el derrumbe del campo socialista y el comienzo del llamado periodo especial a inicio de los años 90, la Isla de la Juventud no escapa a los desafíos en lo económico y social. En 1990 asume Emilio González Farrat como primer secretario. Hay que decir que en ese sentido se ha venido dando paso, aunque pensamos que también las empresas, como se discutió en el Congreso, en nuestro cuarto Congreso, deben de luchar por dar un poco más de solución a este problema a nivel del colectivo de trabajadores. En 1995 lo hace Roberto García Díaz. Piso el sindicato, piso el partido, piso la juventud, que le tomaron el mando, esta experiencia hay que tenerla, que denle cuenta. Hasta 2002, momento en el cual, por vez primera, una mujer alcanza tan alto cargo. Ella sería Elizabeth Cámara Baez. Profe, fue un periodo bastante difícil desde finales de los 90 e inicio de los 2000, con nuevas figuras en el gobierno y el partido. Coméntenos. Sí, fue una etapa, digamos, el año 94 prácticamente la economía del país llegó, tocó fondo. Y evidentemente el periodo especial hasta el año 2003, 2004, en que hubo cierta recuperación, algunos indicadores económicos, fue una etapa muy compleja también para la isla de la juventud. Aunque, para ser objetivo, los niveles de la política de protección que había con Isla de Pino, con Isla de la Juventud, el gobierno central, precisamente por la existencia del programa de escuelas internacionalistas, hizo que el rigor del periodo especial en nuestro territorio llegara unos años después que en el resto del país. Sí, pero finalmente el programa internacional de escuelas tuvo que extinguirse hasta que se fueron graduando esos jóvenes, no, digamos, hacer dar la llegada de nuevos muchachos. Y evidentemente eso trajo como consecuencia de que hubiese que desarrollar también un pensamiento mucho más creativo, mucho más adaptado a esas circunstancias. El partido aquí y el gobierno tuvieron que promover, digamos, el desarrollo de los autoabastecimientos en cada una de las empresas, en las escuelas, con el propósito de lograr al menos la alimentación básica de la población. Los comunistas, sobre todo el partido a nivel municipal, organizó el llamado Batallón Comunista, donde los militantes del partido desarrollaron una ardua labor en la producción de alimentos. Se fomentó el campamento Camilo Che, donde los estudiantes hacían de las escuelas en el campo, hacían rotación y se adoptaron un grupo importantísimo de medidas que garantizaron a través de la participación del pueblo la resistencia lo más creativa posible. Aquí no podemos dejar de hablar de un líder tan importante como el primer secretario del partido en aquel entonces, como Roberto García Díaz, un joven dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas a nivel nacional, que tuvo su primera experiencia aquí como primer secretario en nuestro territorio y que logró realmente unar muchos esfuerzos, sobre todo en la aplicación de la ciencia a la solución de los problemas concretos que había en el territorio. Fue un hombre que estimuló mucho la investigación social en relación con los temas relacionados con la corrupción, la delincuencia, las causas de la reincidencia en las instituciones penales de jóvenes, o sea que fue al asunto de las consecuencias sociales que generó la crisis en aquellos momentos, estimuló la producción sobre todo de alimento animal con el propósito de hacer sostenible en el tiempo una fórmula alimentaria básica para nuestro territorio. No podemos olvidar la experiencia de la llamada cochiquera espinera, ¿no?, que a nivel de cada uno de los consejos populares, a través de una estructura popular, garantizaron la alimentación del pueblo de manera básica, pero realmente fue... Estamos hablando entonces, por lo tanto, de personas que, aunque no tenían una larga data en la ejecución de esos puestos, como en la presidencia del Poder Popular de Oreste Flores, por ejemplo, a posteriori también de Elizabeth, como primera secretaria del partido, cada uno en el nivel y en la etapa que le correspondió, me parece a mí que también fueron capaces de buscar soluciones muy a tono con un momento tan complejo como aquel. Cada etapa tuvo problemas muy complejos que enfrentar, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social y donde cada uno de estos cubanos que tuvieron la responsabilidad de enfrentar la conducción de esas soluciones desde el punto de vista económico y social lo hicieron a la altura de las circunstancias y de los propios recursos, ¿no?, que existían en aquel momento. Profe, pero no podemos pasar por alto que usted también fue parte de estos periodos durante dos periodos y medio de mandato en el gobierno. Sí, bueno, yo era delegado del Poder Popular y todo el proceso democrático condujo a mi elección como presidente del gobierno. Estuve casi ocho años como presidente del gobierno. También trabajé varios años como secretario de la Asamblea Municipal del Poder Popular y evidentemente también participé de la experiencia de estos compañeros. Heredé parte del liderazgo alcanzado en el gobierno, no solamente por Miguel Álvarez, sino también por el propio, por este Flores, Chile y otros tantos compañeros que fueron capaces de, a la altura de sus circunstancias, de también enfrentar este tipo de situación tan compleja. En mi etapa muy particular, una de las demandas más importantes que tenía la población ya no lo era tanto con la alimentación porque nosotros en la isla logramos estructurar de conjunto lo que nos antecedieron, una estrategia de alimentación de la población que garantizó una recuperación significativa en los estándares y en los precios de los productos. Anterior al famoso experimento de los convenios de Porcino, ya la isla había buscado una solución que se pareciera a la isla de la juventud en aquel entonces y una de las tareas principales que correspondió al gobierno en aquella etapa fue precisamente el tema de la recreación, la ampliación de las gradas del estadio con Cristóbal Labra, la colocación de las nuevas torres que unos veces después el Gusto también la sacó fuera de servicio, el rescate de los merenderos de Labra y precisamente en Vietnam Heroico, o sea, asegurar la revitalización de las áreas deportivas sobre todo en cada uno de los barrios donde estaban estas, habilitarla nuevamente aquí nos apoyó mucho Castro con el entusiasmo y también con parte del financiamiento el Gallego Fernández fue decisivo en su calidad de presidente del COVID no puedo dejar de decirlo aquí, en su condición de presidente del Comité Olímpico Cubano fue quien localizó los dineros para poder buscar el financiamiento para la pizarra para todo lo que hicimos en el estadio Cristóbal Labra y en otras instalaciones deportivas siempre en el recuerdo tengo al compañero Gallego Fernández llamándome todos los sábados para chequearme qué había hecho yo con los dineros porque era un dinero internacional, era un dinero líquido y por lo tanto había que tener una justificación de todos y cada uno de los movimientos que hacíamos con esos dineros recuerdo que el jefe de despacho de mío era el compañero Simeón un ex piloto de guerra en Angola, un destacadísimo piloto de guerra en los combates de Angola y evidentemente él sería un testigo de primer orden en el control que había que tener y que se nos exigía en esa etapa por el uso como he dicho, no puedo olvidar de esa etapa las enseñanzas del comandante en jefe con el famoso decálogo, él nos decía que teníamos, los dirigentes teníamos que tener dominio de un grupo de informaciones, él definía esas informaciones, eran 10 y había que rendirle cuenta del conocimiento y control que teníamos y eso ayudaba a la pulcritud en la gestión pública administrativa es uno de los mayores recuerdos que tengo de esa etapa como un grupo de insuficiencia extraordinaria porque evidentemente un maestro de historia y de economía política había que haberse inmerso en la administración de un municipio tan complejo como este muchas de las experiencias nuevas que se hicieron en esa etapa en el país se practicaron en la isla como el tema este de la operación puerto transporte de economía interna muchos programas de la batalla de ideas también se desarrollaron y se experimentaron primero en el territorio y eso era un reto que teníamos los jóvenes cuadros de aquel momento pero tenemos la satisfacción que lo hicimos nos parece a nosotros a la altura de nuestras circunstancias y con la mayor pulcritud desde el punto de vista administrativo en la administración de los recursos que se pusieron al resguardo de nuestro saber cada una de nuestras etapas ha estado marcada por grandes desafíos en lo económico, político y social la isla de hoy en nada se parece a aquellas en las que el silencio y el olvido eran desafortunadamente realidades del día a día esperamos que el recorrido que hemos realizado a través de la historia por las principales autoridades del territorio haya sido de utilidad no olvide que somos Apunte el programa de la televisión pinera que les permite conocer de donde venimos para entender mejor hacia donde vamos con el verano la televisión pinera con el verano la televisión pinera Gracias por ver el video